¿Qué pasa más todontes? Cracks, Tichiano, Ferros, Malumas, no sé ya ni cómo llamaros. Vuelvo de mi letargo y vuelvo por una buena causa porque estaba yo tranquilamente aquí pasando la tarde un poco aburridete y de repente veo el tweet del Real de la Lid poniendo cómo son las nuevas camisetas y enseñándonoslas y vamos, he dicho, aquí hay que grabar un vídeo y si puedo un cortometraje y si puedo un largometraje y si puedo me hago aquí una trilogía que en el Señor de los Anillos, hablando de las camisetas porque van a dar, yo creo, mucho que hablar estas camisetas que ha sacado el Real de la Lid para la próxima temporada. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas las vacaciones? ¿Estás de vacaciones? ¿No estás de vacaciones? ¿Qué estás haciendo? No sé, cuéntamelo abajo en comentarios, dime qué tal llevas este mesecito de julio un poco aburrido aquí en Valladolid y por supuesto no te olvides de dejar un buen like y de suscribirte a este canal, así sin haber visto el vídeo entero porque ya te digo yo que este va a ser cremita. A ver, digo que van a dar de hablar estas camisetas porque a mí me parecen espectaculares, voy a ir directamente al grano, no va a ser un vídeo que diga yo, bueno, 10 minutos aquí hablando de las franjas, de si es un morado violeta, de si es un violeta que no sé qué. Mira, la camiseta está espectacular, déjate de bobadas. Yo creo que bastante básica, bastante limpita y eso es precisamente lo que me gusta, que a mí me gustan las camisetas sencillas de fútbol. ¿Cómo es tu equipo? Blanco y violeta. Pues pon rayas blancas y violetas, punto, ya está, no necesito nada más, no necesito ni degradados, ni necesito fosforitos, ni necesito de nada de nada. ¿Que lo quieren hacer en la segunda equipación? ¿Que está para inventar? Genial. ¿Que la primera me la sacan limpita y tal como la han sacado? También genial. ¿Que la segunda, ojalá, se saque con un moradito así entero, con un poquito de negro? Perfectísimo. O sea, yo ya no le pediría más a la vida. Y nada, es que a mí realmente me gusta bastante. Y lo de la espalda, que ya estará la gente en plan de joder, los dorsales blancos otra vez, los nombres blancos, por favor, que ha habido muchos años que las hemos llevado así también. Que no pasa nada, que tú te pones ahí tu nombre en violeta y queda de locos, tío. Te pones ahí Samu Galicia, 10, porque soy tu puto ídolo y te compras mi camiseta, pones Samu Galicia, 10, el puto amo, 10, lo que te da a ti la gana y queda brutal. Y queda brutal y no pasa nada, coño, que es que no van a ser todas así como vosotros queráis. Es que si hay que hacer una camiseta para cada uno, no terminamos nunca. Hay que sacar una y que intente contentar al máximo número de gente posible. A mí esta, ya os lo digo, me parece brutal. No sé qué os parecerá a vosotros. Por cierto, no me quería olvidar que si la camiseta me ha gustado mucho, que saliese son Weissman con ella. Yo creo que ha sido lo que ha terminado ya de poner el hype que tengo aquí, pues por aquí arriba todavía, más arriba que España está el hype. Así que me parece espectacular, porque eso me garantiza que la temporada que viene el Real Madrid va a tener un camisetón de locos y un delanterazo de locos también. A ver si se queda también Marcos André, porque yo estoy ya que no puedo vivir. Esto y que no quiero hacerle ni puto caso al fútbol porque estoy de vacaciones, pero siempre estoy mirando ahí con el rabillo el ojo. A ver qué pasa y a ver de qué me entero. Y no os mareo ya, vamos a seguir haciendo nuestra vida de julio. Queda poquito más de un mes para que vuelva otra vez la liga y os tengo que contar que va a haber alguna sorpresa en el canal. O sea, es que me ha pillado así de sopetón que he tenido que volver del letargo, como lo he llamado, rapidísimo para grabar vídeo, pero se vienen cositas pronto. Poned aquí un meme de la cosa así pequeñita caminando por la calle y yendo hacia vosotros y ya está. Y nada, que me alegro que vaya todo bien y estamos en contacto, ¿vale? Tenéis mi teléfono, llamadme cuando queráis y ponedlo abajo en comentarios también pues vuestra vida o lo que os esté pasando o yo que sé, si estáis solos, pues oye, utilizad los comentarios de blog, que tampoco viene mal desahogarse en un blog por no llamar a alguien cuatro cosas. ¡Gracias!